Gente, ahí anda la señora, le compré dos mazapanes, a mí ni me gustan, creo que soy hasta alérgico a los mazapanes, pero la señora ya tiene rato ofreciendo los mazapanes, le voy a preguntar cuántos trae, a ver, oiga, para comprárselos para que se vaya a descansar ya, oiga, todavía no los termina, todavía no terminan los mazapanes, no, tengo cajas de quieras, ¿cuántos trae? Traigo dos cajas, quince dólares la caja, ya ves que le compré dos, pero a mí ni me gustan, no traigo mucho cambio, oiga, este, traigo nomás, no es que no traigo cambio, este, deme otros dos dólares, pues, nomás para que, para que, para que venda, así que, no he vendido ninguno, no he vendido ninguno, aquí voy llegando, ok, deme otros dos dólares, oiga, para que, ¿De dónde dijo que era? ¿Eh? ¿De dónde dijo que era? De Oaxaca. Oh, de Oaxaca, ok. ¿Y usted? Yo, yo de Michoacán. Oh, sí. ¿Y todos los días sale a vender mazapanes o? Sí, todos los días. Para saber. Todos los días, amigo. Ok, ok, muchas gracias, eh, que, que, ojalá que los venda a todos. Es lo que pido acabar, pido. Sí, para que se vaya a descansar, yo ya no traigo cambio, si no, sí, le hubiera agarrado más. Ok, que Dios nos bendiga. Ok, muchas gracias. Gracias. La señora ya, ya tiene, ya tiene rato, gente, ya tiene rato vendiendo los mazapanes y, y yo complete con unas coras y traía como otros dos dólares en la bolsa y se los compré, pero la cosa que no, no, no traigo cambio. Ojalá que los termine para que se vaya a descansar.